Juntos Todo nos sirve Para amarnos más Para amarnos más Nos juramos juntos que aunque la vida pase Los ríos corran Y los pájaros se miren Siempre habrá un buen día para amarnos más Para amarnos más Hasta detenir el ataque de terror Se basan nuestros cuerpos Súbelos y pícalos Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Felicidades